¿A dónde puede entrar? Allí en la fila, Russell, que va a subir bastante. Sí, Hulkenberg está medio segundo de la punta, así que si viene mejorando medio segundo, está para pelear adelante. Bien, ahí está Russell, con un Mercedes que ya estimábamos también que iba a andar bien en este circuito. Última doble curva para George Russell. Cierra la vuelta, se colocó primero por 92 milésimas sobre Alonso. Estamos en la cual y dos, recuerden que aquí quedan otros cinco pilotos eliminados. Ahora estamos con Lewis Hamilton, manejándolo el auto. Corrigiendo. También cierra la vuelta, le alcanza para el quinto lugar, 32-0. Quedó a dos décimas y media, un poquito más de su compañero Russell. Y eso se notaba en el manejo también, no como lo tenía que corregir permanentemente Hamilton. Sí, un Hamilton que hasta aquí por lo menos se lo vio un poquito más lento durante todo el fin de semana que su compañero de equipo. Pero bueno, la hora de la verdad, donde tienen que poner todo, es en la vuelta final y de la última clasificación. Que seguramente los Mercedes, si no hay ningún inconveniente, tendrían que pasar los dos. What the street, man, honestly.